Buenas tardes. Este ejercicio, que también trata de unidades hexagesimales, consiste en dividir un ángulo en un número entero de partes. Entonces dice, la medida angular de un cierto ángulo, el enunciado, es de 62 grados, 30 minutos y 40 segundos. Si se divide dicho ángulo en tres partes iguales, ¿cuál es la medida de dichas partes? Entonces, bueno, eso lo que significa es, pues, trisectar el ángulo, un ángulo dado, de 62 grados, 30 minutos y 40 segundos, en tres partes iguales. Este es un esquema de lo que vamos a hacer. Entonces, lo que nos interesa es calcular cuánto miden cada una de estas tres partes que miden lo mismo. Vamos a calcularlo, pues, numéricamente. La solución pasa por dividir, vamos a llamarle x a estos ángulos, y entonces la solución pasa por dividir el ángulo total, 62 grados, 30 minutos y 40 segundos, entre tres. Bien, vamos a hacer la división, aquí, en el espacio de operaciones auxiliares, lo vamos a hacer sin calculadora, y empecemos. Entonces, 62 grados, 30 minutos, escribimos aquí el dividendo y 40 segundos. Vamos a dividir esta cantidad que está dada en forma compleja. Al dividir entre tres, pues bien, tocará 20, 20 por 3 es 60, y queda un resto de dos grados. Dos grados, pongo la marca de grados. Claro, dos grados, al multiplicar por 60 para convertirlo en segundos, en minutos, nos dan, es lo mismo que decir 120 minutos. Bueno, pues, estos 120 minutos los vamos a añadir a los minutos que ya tenemos, que son 30. Al sumar nos quedan 150 minutos. Ahora lo que toca hacer, estos son grados, es dividir 150 minutos entre tres. Pues bien, esto nos da 50, exactamente 50 minutos, porque 50 por 3 son 150. Y nos queda un resto residual de cero minutos. Bueno, entonces, como el resto es cero, no hay que agregar nada a la parte de segundos antes de dividir los segundos. Así que vamos a dividir ahora los 40 segundos entre tres. Son 3, 4, 1, bajamos el cero, 3 por 3, 9, a 10, 1, y nos encontramos con una división que no termina nunca, porque aparece un número periódico. 10,3, periódico, segundos. Bueno, pues eso es lo que obtenemos. Obtenemos un ángulo de 20 grados, 50 minutos y 13,3 periódico, segundos. Podemos decir que aproximadamente, aproximando a las décimas de segundo, son 20 grados, 50 minutos y 13 segundos con 3 décimas de segundo. Que lo podemos expresar así. Aquí, fijémonos que mezclamos las unidades hexagesimales con las unidades decimales, del sistema decimal. Al hablar de tantas décimas de segundo. Bueno, pues eso es todo. Espero que se haya entendido bien. Sobre todo las operaciones auxiliares que hay que hacer. Y hasta el próximo vídeo.